Navegando por los mares, Tristán acompañaba a la bella princesa Isola, quien sería la futura esposa de su tío el rey Marcos de Cornual. Todo iba bien hasta que la marea y las olas arrojaron su barco sobre una playa vecina. Ahí decidieron detenerse a descansar, creyendo que serían bien recibidos por el señor del castillo. Pero apenas hubieron penetrado en la fortaleza irlandesa, que una veintena de soldados los rodearon y los tomaron como prisioneros. Al protestar Tristán, se le dijo que aquello era una costumbre del castillo y que siempre que pasaba por allí un caballero acompañado de una dama, era obligado a luchar contra el dueño de la fortaleza llamado Brunor. Si éste vencía, daba muerte al caballero y a su dama. Si el visitante era el vencedor, entonces era Brunor quien debía morir junto con su compañera. Hacía mucho tiempo que se venía manteniendo esta costumbre pagana, y como ningún visitante podía vencerlo, llamaron a la región de aquel lugar el Castillo de las Lágrimas. En lo más oscuro de este castillo, Tristán estaba encerrado. Uno de los sirvientes le explicó que se sostenían dos duelos simultáneamente. Uno con la espada y lanza, donde el que perdiera sería decapitado, y el otro duelo mucho más gentil y grato. Era de belleza, y en él participaba la esposa de Brunor, una giganta que ya habitaba el castillo desde hacía mucho tiempo, y la dama que acompañaba al caballero visitante. Aquella que fuera declarada menos bella era también decapitada, y la otra debía casarse o seguir siendo la esposa con el que venciera en el otro duelo. He aquí una costumbre vergonzosa y malvada. Se quejaba Tristán. Sin embargo, tengo por lo menos una ventaja. La dama que me acompaña es tan bella que no creo que pueda ser vencida por la esposa del dueño del castillo. De este modo, estoy seguro de que por lo menos ella no perderá la vida. Ahora solamente falta que yo sea capaz de vencer a Brunor, por eso te ruego que le digas a tu amo que estaré listo para mañana salir a luchar con él, y que se sirva tener dispuestos mi caballo y mi armadura. El sirviente le aseguró que sus deseos serían cumplidos, porque a pesar de sus extrañas costumbres, su señor era un buen caballero, y cuando salía a luchar, lo hacía siempre de forma leal. Al día siguiente, el mismo sirviente sacó del calabozo a Tristán. Le trajo su caballo y su armadura. Todos los habitantes de la región se habían reunido para ver el duelo. Los caballeros de los alrededores estaban dispuestos a servir de jurado y a emitir su fallo. Tristán fue a buscar a Isolda, a quien le relató la clase de prueba a la cual se verían sometidos ambos, y llevándola de la mano, salieron al campo donde se realizaría la batalla. Poco después apareció Sir Brunor, señor del Castillo de las Lágrimas. Traía de la mano a su esposa giganta envuelta en un velo, y dirigiéndose a Tristán, le pidió que descubriera Isolda para que pudieran ambas compararse, y la que fuera menos bella, muriera. Señor, es una mala y horrible costumbre la que tenéis en este castillo. Antes que permitir que mi dama pierda la vida, yo os ofrezco la mía. Nada de eso. Todo este ritual ha sido establecido desde hace mucho tiempo, y no es posible cambiarlo por vuestro deseo. Lo primero que debemos hacer es mostrar juntos a las damas para que el jurado elija cuál debe morir. Entonces Tristán pidió a Isolda que se descubriera, y llevándola de la mano la hizo dar la vuelta al campo para que todos pudieran apreciar su gran belleza. Sir Brunor hizo lo mismo con su esposa, pero cuando pudo ver de cerca a la bella Isolda, reconoció que jamás había contemplado a una dama tan hermosa, y todos los jueces estuvieron de acuerdo con él. En realidad, vuestra dama es más bella que la mía, y lo siento, ya que ahora, según las costumbres del castillo, debo dar muerte a mi esposa. Pero mi pena es menor, porque estoy seguro de que os venceré en el duelo, y que después me casaré con vuestra dama. Vanidosas son vuestras palabras, y mejor será que vayáis en busca de vuestro caballo, para que las respaldéis con las armas. Montaron ambos a caballo y combatieron con las lanzas, cayendo ambos al suelo. Sacaron después sus espadas, y sostuvieron de ese modo un duelo que duró más de dos horas. Ambos sufrieron grandes heridas, pero ninguno cedía, hasta que finalmente, después de grandes esfuerzos, consiguió Tristán derribar a Brunor, y como sabía que éste no habría tenido misericordia con él si lo hubiera vencido, no se detuvo a pedir la opinión de los jueces que estaban comiendo, como glotones, sino que sacándole el yelmo, le cortó la cabeza, terminando así con la vida de aquel cruel y malvado caballero. Todos los habitantes de la región, que eran vasallos de Brunor, rindieron homenaje a Tristán, y le pidieron que permaneciera allí algún tiempo, para reparar las muchas injusticias que aquel había cometido. Tristán aceptó, y tanto él como Isolda, vivieron días muy felices en el Castillo de las Lágrimas, cambiando su nombre por uno mucho más ameno.